Y antes de ver la segunda parte de la Bienal de las Esculturas 2014, le cuento que lo que llevo puesto es colección de temporada de ETA. El arreglo de mi cabello como siempre es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, los anteojos son de estilos, el accesorio es de AVE y por supuesto la lencería es de MAE. Al pie de la pantalla figuran todos mis agradecimientos semanales. Gracias por vernos. Bueno, contale a la gente ¿Qué es esta obra de arte maestra que hiciste? Bueno, como el año anterior o sea, la bienal anterior yo vine trabajando en arena y trabajé en la playa este año tenía más o menos la misma idea de trabajar en la playa pero la creciente fue terrible así que cambié el proyecto me vine acá arriba y entonces hice los mismos animales que tenía proyectos hacer en la playa pero aquí en una pila de arena como buscando altura, ¿no? escapando del agua ¿Cómo trabajás con esta arena? No, bien, bien ya la conocía porque había trabajado en la bienal anterior es una arena que tiene un poco de arcilla lo cual es difícil el corte pero igual eso es, qué sé yo, circunstancial porque yo, cada arena es distinta en cada lugar es distinta ¿Cómo la trabajás? por ejemplo, vemos una, parece madera en algunas partes, ¿no? si, lo que hago es un gran bloque de arena con cajones en este caso se hizo un bloque de arena de tres metros y medio de altura con treinta toneladas de arena después se va sacando los cajones y voy tallando nosotros como artistas o yo como escultor estoy acostumbrado a trabajar en un taller donde, bueno sos un obrero del arte acá trabajar a cielo abierto con toda la gente con toda la onda positiva que te tira es increíble para mí es lo sumo porque yo vengo como invitado y no vengo a competir sino a compartir estamos logrando llegar a muchas personas actualmente a nivel argentino tenemos más de un 51% de los fans son argentinos y a nivel del resto del mundo tenemos más de 48.000 fans actualmente en la Bienal en la página de Facebook siempre uno de los preferidos que tenemos es Alejandro Arce con sus esculturas de arena siempre ha sido muy llamativo también dentro de las publicaciones que tenemos fue muy interesante cuando le preguntamos a la gente si quería mandarle un mensaje a cada uno de los escultores la gente participó mucho y todos fueron muy positivos siempre dándole mucho ánimo a los escultores y tratando de que logren su cometido y que su trabajo sea el mejor dentro de la Bienal y formosa ganador por fin por fin después de mucho esfuerzo mucha transpiración ¿qué sintieron? y como siempre cansancio pero amor amor a a que podamos salir adelante a que íbamos salir adelante y poniéndole garra no sé no sé cómo explicarlo transpirando es lo más lindo como sufrir exactamente ¿qué se llevan de R.C.? comiendo con acerrín tomando agua con acerrín respirando el aire escuchándole compartiendo con todos los amigos es lo mejor que hay ¿qué se llevan de resistencia? yo creo que todos a las personas que conocimos y todos los momentos que nunca vamos a olvidar y Justine